de la segunda entrega de lo que es sobre la consigna de ayer, que estuvimos viendo este video y bueno, es algo de lo que yo destaco, bueno, muy importante también lo destaca el mono Roger que es sobre lo que habla, los 10 principios o los 10 puntos para saber, digamos que son importantes para saber por qué a veces las personas no pueden quedar libres, porque hay veces que uno está ministrando y cuesta que la persona quede libre, pueda recibir su libertad, pero con estos 10 puntos podemos ver en que tenemos un parámetro de por qué no puede quedar libre esta persona, por qué no puede recibir rápidamente su liberación o no puede acceder a la liberación, por ejemplo, como decía, la persona tiene que querer ser liberada la persona tiene que creer en la persona que está haciendo la liberación y también tiene que desearlo y repetirse sus pecados y realmente son puntos importantes porque es ahí donde a veces se falla donde fallamos en la liberación. Después el otro punto es la pregunta del millón es la pregunta del millón porque siempre todo cristiano se pregunta por qué si aceptamos a Cristo el cristiano de una vez tendría que ser libre totalmente cambiar la vida automáticamente porque dice en la escritura que somos nueva criatura y todas las cosas son hechas nuevas allí en Colintios pero lo que muchos no comprendemos o no comprendíamos yo antes siempre me hacía esa pregunta pero tampoco dudaba, siempre sabía que alguna respuesta había así que esta respuesta es la que da aquí el hermano Roger es que por más que tú hayas aceptado a Cristo y necesitas renunciar, necesitas sacar fuera lo viejo sacar fuera lo que te está estorbando es decir, cambiar tu vida totalmente desde adentro hacia afuera entonces tenemos que dejar, sacarnos la vieja vestidura y ponernos la nueva es un buen ejemplo que doy yo, de quitar la vieja vestidura y ponernos la nueva es decir, entonces allí se cumple la palabra donde dice todas las cosas son hechas nuevas y somos una nueva criatura y allí es donde podemos vivir la vida plena con gozo en Cristo entonces sí, es necesario poder recibir la... digamos, es importante reconocer a Cristo como Señor y Salvador pero desde ese momento es necesario también renunciar a todo lo antiguo todo lo pasado, mirar hacia adelante así que es necesario aprender también a recibir la liberación hay que recibir la liberación gracias benim Gracias.